Mercedes Sánchez y Juan Manuel Ordóñez, tenientes de alcalde, delegados de Educación y Deportes, respectivamente, han visitado en el mediodía de este lunes el colegio para inspeccionar las pistas. Por su parte, el director del San Bernardo, Francisco Clotet, explicó que fue una iniciativa por parte del AMPA que surgió en el curso pasado y que se ha materializado este año gracias a la colaboración del Ayuntamiento. Bueno, esto fue una iniciativa por parte del AMPA que surgió en el curso pasado y se ha materializado este año en colaboración con el Ayuntamiento, con la Tenencia de Alcaldía de la Barriada y con la Concejalía de Educación. Nos propusieron este proyecto, lo vimos positivo. Para los maestros de Educación Física es un recurso más que suelen utilizar casi a diario en sus clases y desde el día de hoy disponemos de esta instalación que dentro de nuestras posibilidades vamos a utilizar en la mayor medida posible. Por su parte, el presidente del AMPA, Juan Alba, señaló que con estas pistas se quiere estimular a los pequeños para que practiquen el atletismo y agradecía al concejal Juan Manuel Ordóñez el que se haya podido hacer este proyecto. No, esto es una iniciativa que lo directivo del AMPA propuso hace dos meses, lo que pasa es que con la lluvia esta de febrero se ha retrasado. Entonces, pues nosotros queríamos estimular a los pequeños con unas miles de pistas y que practicaran un poquito lo que era el atletismo. Entonces, gracias a la dirección del colegio, a Educación y a la Concejalía del Teniente de Alcalde, Juanma, pues hemos conseguido detener estas pistas. El Teniente de Alcalde, Delegado de Deportes, Juan Manuel Ordóñez, destacó que desde el Ayuntamiento se ha querido colaborar con la Asociación de Madres y Padres y con la dirección del colegio en la realización de estas pequeñas pistas deportivas para la práctica de carreras de velocidad y fondo, lanzamiento y salto. Y en el cual, bueno, pues desde la Concejalía de Educación, la que ostenta mi compañera Mercedes, y yo desde la Delegación de Deportes, bueno, pues hemos puesto los medios y los materiales para poder conseguir, como hemos visto, estas pistas polideportivas, en las cuales son pequeñas pistas en las cuales se resume todo, porque pueden tener desde velocidad hasta resistencia, incluso lanzamiento de valores medicinales, incluso salto de longitud, y como veis han quedado estupendamente, y la cual queremos también ofrecer a los demás colegios, a los demás colegios de San Roque, el poder realizar en pistas o en sitios que tengan habilitado para ellos, pues unas pistas similares a estas o cualquier otra actuación que ellos nos encomienden o sean necesarias para ellos. Por tanto, mi agradecimiento, porque es un trabajo que también participa tanto el colegio como los padres y madres, como el AMPA, en el cual solicitan y están pendientes siempre de los alumnos, que creo que es lo más importante que podemos tener hoy en día.